Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, este día sea muy bendecido por nuestro Señor. Sumerjámonos en su preciosísima sangre, para que Él nos dé muchas bendiciones. Los invito para este día a las nueve de la noche, para que a los pies de nuestro Señor lo adoremos, reparemos y pidamos muchas, muchas bondades para nuestro camino. Y mañana, sábado a las ocho de la noche, invitados todos para que oremos en el corazón de la Santísima Virgen, el Santo Rosario, y vivamos esas bendiciones de Dios. Unidos, pues, entreguemos todo al Señor, y los que deseen mañana sábado, el exorcismo de los sacramentales, la bendición de todos los objetos que deseen, que sean bendecidos, y que permite la Santa Iglesia con mucho amor, mañanar esa oración también. Familia amada, el Señor esté con vosotros. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todos sus hermanos? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas y se negaban a creer en él? Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iba a celebrar el santo sacrificio del altar. El santo cura de Ars estaba en oración y preparándose para iniciar el divino sacrificio del Señor. Y entonces llegó un hombre rápido y corriendo y le dijo, Padre, Padre, su dormitorio se está incendiando, se está incendiando, Padre, corra, que se le está quemando su habitación. Y el santo cura de Ars, apacible y con mucha tranquilidad lo miró y le dijo, Ah, el gruñón está furioso, cuando no consigue agarrar el pájaro, le quema su jaula. Ve, no te preocupes, que el fuego se apagará. Lo que quiere el maligno es que no celebre el santo sacrificio del altar, pero no logrará hacerlo. Y así fue, se apagaron las llamas y el santo cura de Ars con mucho amor, como siempre, celebró la Santa Eucaristía. Qué ejemplo tan grande de autoridad, de fe y de entrega, de creerle a Dios. El santo cura de Ars, cuya fiesta es en este día, le creyó al Señor siempre. Y el Señor nos pide a nosotros creerle siempre, a pesar de las pruebas, a pesar de los ataques, a pesar de las tentaciones, a pesar de lo que pase en nuestra vida, familia, en nuestra sociedad, en nuestra propia iglesia. No dejar de creer y postrarse ante Él, a renovar nuestra fe. El enemigo nos atacará con miles de situaciones, buscando que dejemos de creer en Dios, que dejemos de seguirlo, que dejemos de amarlo, que dejemos de orar. Nunca, jamás se aleje de Dios, como dice el santo cura de Ars. El enemigo le atacará, de mil maneras, si usted está luchando por una fe verdadera, por vivir la verdad, por ser un verdadero cristiano, por una conversión seria, valiente y sincera, como se merece el Señor. Tengamos en cuenta esto que les voy a decir, diez cositas que nos van a ayudar a reflexionar sobre nuestro camino hacia Dios. Vamos a reflexionarlas y a mencionarlas para que nos ayuden en nuestro camino. Lo primero, por primero, Dios tiene el poder, Dios tiene la victoria en nuestra lucha contra el demonio, contra las maldades, vicios y pecados que nos atacan en cada momento. El enemigo siempre nos va a atacar, siempre, pero con la gracia de Dios podemos vencerlo. Nunca, jamás, se aleje del Señor, jamás pase lo que pase. Segundo, como un buen soldado no tiene miedo al combate, así debe ser el verdadero cristiano. No tener miedo a las tentaciones, a las pruebas, a las dificultades y angustias, afrontarlas en el nombre del Señor como un verdadero soldado. El mal cristiano huye ante las tentaciones, cae en ellas y se revuelca en ellas y se queja de todo y termina por abandonar a Dios. El verdadero soldado se mantiene firme aunque le duele el alma. Tercero, el demonio tienta siempre a las almas que quieren luchar contra el pecado, que van en camino de conversión, que están confesándose continuamente, que se postran a recibir al Señor con amor y con entrega, que viven la Eucaristía con fidelidad y están luchando contra sus vicios y pecados. Y el enemigo se ensaña contra esas almas. A los que viven en pecados, en vicios, en unión libre, en borracheras, etcétera, etcétera, y vicios de toda clase, pues ya el demonio los tiene atrapados, encadenados. Cuarto, una santa se quejó una vez ante Dios diciéndole, Señor, he tenido muchas tentaciones. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Qué tempestades tan terribles tengo con estas tentaciones? Y a lo que el Señor le respondió, yo estoy en tu corazón y confío, confío en que tú lucharás para vencer, porque yo te sostengo, yo te sostengo. Dios siempre está en nosotros, con nosotros y para nosotros, tanto en las pruebas, tentaciones y luchas, como en los momentos de tranquilidad y de paz. Quinto, un cristiano debe siempre estar listo para el combate, siempre listo, porque está en pie de guerra, es el que vigila y ora, es el que sabe que tiene enemigos, es el que sabe cuáles son sus defectos, cuáles son sus falencias y está continuamente en combate. Combate, no deja jamás de vigilar y orar, no deja de orar, de vivir los sacramentos, de mirar los mandamientos y estar en pie de guerra. Ese es el verdadero cristiano, está atento, sabiendo que el enemigo le va a tender trampas para dañarle su vida, su familia y su camino de fe y de conversión ante Dios. Por eso no podemos tomarnos vacaciones en la fe, como hacen muchos que creen en Dios cuando les conviene y abandonan a Dios o le dan vacaciones a la fe. Un verdadero cristiano no lo puede hacer. Hay tres cosas que son necesarias. Sexto, tres cosas que son necesarias contra la tentación. Orar siempre, orar siempre, en todo momento, lugar y circunstancia. Los santos sacramentos para alimentarnos y fortalecernos en el camino. Y la vigilancia continua para estar atentos a lo que los enemigos puedan hacernos y así perseverar siempre. Séptimo, no podemos vencer solos. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos que son pasajeros. Tenemos que ponernos a los pies del Señor para vencer. Dios nunca nos abandona si nosotros no lo abandonamos a Él. Somos los que lo dejamos a Él. Dios jamás nos va a abandonar en la batalla. Jamás, jamás. Por eso no nos dejemos llevar por que yo pienso, que a mí me parece, que yo siento y arranco. No, 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 no. A los pies del Señor primero, para que Dios nos muestre cómo debemos luchar. En otras palabras, como la Santísima Virgen, yo soy la esclava del Señor. Él es el que manda y lo que Él diga lo voy a hacer. Octavo, Dios nos envía siempre su ejército celestial con nuestro santo ángel, con los santos ángeles, con los santos, con la iglesia purgante, con la fe de la santa iglesia. Dios nunca nos va a abandonar. Por eso, siempre invoquemos, invoquemos los grandes aliados para la victoria. Como en la vida cotidiana, cuando uno necesita ayuda de alguien, pues uno busca esa ayuda de otros, para llevar las cargas que uno necesita llevar. Solo no podemos, pero con el ejército celestial sí podemos. Noveno, el demonio deja tranquilos a los malos cristianos, porque ya los tiene atrapados, ya los tiene en sus redes, ya los tienen vicios y pecados en el relativismo, en lo superficial, en hacerles pensar que rezando de vez en cuando, yendo a misa de vez en cuando, ya con esos es católico, a eso los deja tranquilos, porque ya los tiene atrapados. En cambio, a los que están luchando por su conversión, suscita contra ellos los enemigos, aún en su propia casa, que los ataquen en su casa, que los calunien en su casa, o que en la misma iglesia haya hasta pastores que los ataquen por arrodillarse a recibir la presencia del Señor, por ejemplo, o que porque se confiesan tanto. Siempre será atacado el cristiano que quiere ser fiel a Dios con humildad. El demonio jamás deja tranquilo y en paz a quien está en camino de conversión continua. Téngalo claro, luche y persevere, que Dios nunca le abandona. Y décimo, usa el poder del Señor, como es la Santa Cruz. Como decía San Benito, el sol de la Santa Cruz, sea mi faro y mi luz. Póstrese ante el Señor, bendígase siempre y bendiga todo lo que va a vivir con el poder de la cruz del Señor. En una cruz venció nuestro Señor. En una cruz Dios nos dio la victoria contra el demonio, el mundo y la carne. Usa el poder del Señor, diciendo en el nombre del Señor voy a vivir esto. En el nombre del Señor voy a vencer esto. En el nombre del Señor saldré adelante y dese la bendición todos los días y muy seguido y usa el poder del Señor para vencer. Con mi cruz vencerás. Con el sol de la Santa Cruz, que es mi faro y mi luz. Amada familia, en este día el Señor nos llama a creer en Él, como dice su santa palabra. Que no se vaya el Señor de largo en nuestra vida, porque nosotros no le creemos. Él tiene bendiciones poderosas para nosotros. Postrémonos ante Él y digámosle, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe, mi amor y mi esperanza en tu poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén, 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 amén. Bajo el poder amoroso y protector de la Sagrada Familia, de los santos ángeles, de todos los santos, del santo cura de Ars, podemos estar en paz, guiados en la batalla por el poder del Señor. Amén, amén, amén. Amén.